pero yo quiero, yo quiero saber esta me gusta mas moto robada si, bolsa perico no bolsa perico no es que la moto robada es que la va a presumir por eso pues osea la moto robada ahi es que fue de un solo mona por eso es la culpa fue asi boom para la mona porque ella dijo cada rato yo soy moto robada si pero no por eso yo quisiera de lo que escuchaste de lo que escuchaste las palabras de la vez que le va a responder que piensa ahora va que piensa hoy no porque piensa que todo este transcurso de que mire pues todo el transcurso de que todo el transcurso de que que te ves enamorada si a pedirme a jajaja pero ya un bebesito un bebesito un bebesito un bebesito que quiere usted de la vez si no la verdad que de todo el transcurso que ha analizado a tico ha analizado a tico ha cambiado bastante ha cambiado ha cambiado entonces yo quisiera como no se no se se ha cambiado de opinión a ver si si hay algún avance o algo que que te acerque que te acerque no es por besos ah ya esta le limpia todo lo que anda sucio que lindo asi quiero que me digan a mi ve asi quiero que me digan chiqui chiqui asi le han de decir asi le han de decir porque a veces que piensa ahora de tico por ejemplo cualquier persona puede decir ah esta persona esta cambiando ah como era antes o que si la vez ya cambio mi sentimiento no tu forma de ver a tico no mi forma de ver a tico que es lo que pienso de el ahora porque antes lo que decía lo que decía la vez si era de que ay muy mujeriego es como rancha el sabor ya de por si asi el sabor de la galleta asi el sabor de la galleta bueno si va pero no se que yo no se me siento asi o si ya puedo dale 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 ya ya puedo la cama vaya antes que nada yo creo que vos ya lo sabes me imagino que lo sabes pero tico es un hombre soltero si entonces ya lo sabia verdad ya lo sabia entonces eso le da le da la libertad a tico de lo que esta diciendo no es mentira no es show osea es que nunca ha sido show por eso pero vaya si tico todavía tuviera novia pues dijera ah esta inventando estando pajas esta mujeriando porque si tiene novia entonces porque va a estar diciendo eso si pero ahorita si esta expresando su sentencia ajá pero desde que el tico sabemos de que es un hombre soltero eso quiere decir que el es libre de de expresarse lo que siente de expresar lo que siente de corazón ajá entonces osea nomas aclarar eso porque si el te va a decir algo aunque vos lo puedas tomar como lo puedas tomar como juego como ah ya va a empezar entonces con lo mismo siempre o puedes decir bueno si lo demostró cambió y pues si respetó y todo y entonces eso quiere decir de que ahora si esta listo para mi o yo estoy lista para el asi que como dijo el diablo despues de la declaratoria del tico que le puedes decir vos a el ajá si estoy sincera ok siendo sincera no yo no se a mi no me pregunte no acuerdate que el diablo le dio paja a la Nayeli y supuestamente era sinceridad y paja le dio de que estaba cambiando que habia cambiado que era un hombre diferente y ahora le preguntamos a la mona mona ha cambiado el diablo solo de mentira dije la mona asi que yo le creo mas a la mona esta mas celosa quien va a celar eso entre pocas hay mi sombrero pues si ya va ok voy a dar ok sigan presente y la plaga tambien no ahorita olvídate que estamos nosotros aqui es que no es juego es que estamos un pasecito o que vamos nadando ajá despues de que me hice un plaitazo aqui hoy me esta diciendo cosas que lo perdonen que vamos al venado viejo si al final siempre hay lo mismo si solo te quedas suspirando ay hermanito solo porque tambien vas a decir Como te digo hacer de cuenta que no estamos nosotros aquí ni nadie, o sea una conversación que porque cuando no hay cámara si te dice Joshua te dice verdad yo he escuchado a veces que comparten cosas por edad ya te da o le pregunta la ayuda pero en el fondo tuyo tico si te gustaría tener más comunicación con él me imagino nomás de que como saberla no entiendo es que como me llevo bien con todo el mundo menos con ella ella se lleva bien con todo el mundo menos con ella pero es que depende de cada persona si la va la relación con cada persona diferente puede ser diferente ok 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 Joshua, vos querés que yo sea lo más sincera porque yo soy sincera ok por favor vale bueno vos sabes que pasó lo que pasó la última vez que te me declaraste que me dijiste un montón de cosas incluso cuando todavía andabas con tu novia este en en anteriormente me decías cosas como por ejemplo este este no 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 que me decías te digo fue antes ah fue antes la última vez que yo recuerdo que este declaró tico fue en tu cumpleaños allá en Guatemala pero eso le dije pero o sea no yo no me refiero a eso sino que yo me refiero a que cuando fue en el cocinando que el dijo que que o sea o sea el en ese entonces todavía estaba con su novia va pero decía de que a quien comparó o sea que a quien puso a mi la puso a ella y el dijo que a quien no no pues si Kama preguntó vaya y vos le respondiste si y vos respondiste y dijiste que yo no se que que te gustaba mi sonrisa y que no se que no se cuando va ajá pero eso eso no es tirarte eso no es decir la verdad si no tiene nada que ver no yo sé que no es tirarme pero obviamente que si o sea vos la sentiste como un halago no porque no era así yo estaba describiendo la situación no no fue al lago no 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 fue al lago Antonio no si fue al lago fue al lago se siente halagada ella con eso para que lo para que le recordes así con tantas puntualidades porque te sentiste bien que te dijera eso no 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 o sea es que yo no de lagar obvio siempre me gusta comer la vida yo se que tenes millones de hombres ay ves mi amor ay que hermosa que no se que no se que no se cual ve 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 pero es diferente cuando te lo dicen de corazón no es que ay que lindo mire para ver a eso es cierto es cierto en tiktok o en mensajes de instagram en los suscriptores por eso por eso es que tiene razón pero para eso hay un refrán cuando la mujer dice que se cree mucho cuando hay mucho hombre detrás le dicen ustedes se creen que hay mucho hombre detrás porque están guapas y todo eso no le dicen si cuando en el mercado la carne esta barata el mercado se llena le dicen también tiene lógica si voy a borrar tu pero si me busco perfil perfil va a bloquearlo te voy a borrar ah borrado te voy a eliminar decirle de mis amigos vamos a ver que mas andamos aquí no pero es que vaya pero si era un alto coste era un alto coste si y hablando con toda sincerita este vos sabes que yo siempre te he visto como un amigo incluso hay ocasiones donde si nos podemos llegar si siento que nos llevamos bien y por ejemplo yo también va trato como de verte como uno de los restos o sea de los demás y yo se que tal vez vos en el fondo seguis teniendo como esa espinita que vos tenes conmigo porque tal vez bueno así como empecé hasta el principio al principio me empezaste a reprocharme que porque yo no te había aceptado y entonces o sea yo si me lo voy a acercar a una persona no me lo voy a acercar para decirle lo malo que hizo o sea yo me lo voy a acercar con la intención de llevarme bien o sea de hacer porrón y cuenta de lo que pasó antes y tratar de llevarme mejor con esta persona o sea no llegar a reprocharle que mira hiciste esto no me aceptaste esto y lo otro no me estaba haciendo resentido pues resentido no pero yo te estoy diciendo eso porque realmente resentido yo no estoy o sea dolido resentido no dolido si en un momento si dolió porque si dolió obviamente despechado si no porque resentido no despechado entonces yo siento que el problema y empieza con los reclamos primero efectivamente de declaración pues si yo pensé que estábamos él dice que trata de acercarse a mi va y yo le digo a él de que si yo me lo voy a acercar a una persona a algo yo me lo voy a acercar con la intención de llevármela bien y no voy a reprocharme lo malo que hizo obviamente va pero es que no está malo lo que hiciste esa es la onda por eso te digo yo lo único que hice fue serte sincero yo lo siento yo no puedo aceptarte a una relación yo no me siento bien ni nada de eso yo lo único que hago es que es que vea te digo que es que eso no está mal mira no es que no es que de parte de ella no está mal pero la parte tuya que se te nota lo dolido lo resentido y y y este y despechado es cuando está bien o sea está bien hasta que le dijeras está bien que no me hayas aceptado hasta ahí porque estaba en lo correcto fuiste sincera bla bla pero cuando decís pero te vas a arrepentir después ahí ahí ya ahí ya cambia la cosa ya es dolor ya es dolor reproche ajá entonces si no hubiera usado las palabras esas pero cuando me veas feliz o cuando veas que de verdad si cambié no es que dice te vas a arrepentirle hijo entonces de ahí ya es dolor dolor me dolió porque porque no me aceptaste y solo para ajá